Muy buenas gente, vamos a ver Leo para el día de hoy, comenzamos por la salud Mira, cuidado con todo lo que implique la cuestión del riñón de los líquidos, todo, los fluidos, pero especialmente eso, los riñones, el tema de orina este tipo de órganos te puede dar un poco de problemas en el día de hoy y si sientes algún dolor o alguna molestia, pues ve al médico, no lo dejes, pues puede ser algo relacionado con estos órganos, ¿vale? Cuidadito, en cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, cuidadito, esta carta implica robo, sustracción especialmente si tienes tu empresa o te dedicas a invertir, mira a ver bien lo que está pasando a ver por dónde está el dinero y quién se lo está llevando, ¿vale? Ojito, si trabajas en una empresa, cuidadito, que no te arromen lo tuyo, que no te quiten el puesto Ojito, ¿vale? Precaución En cuanto al amor Mira, en el amor salen cuestiones, si tienes pareja, en las que tienes que apoyarte en alguien consultarlo y no podéis dejarlo entre vosotros y si están estos problemas, ¿de acuerdo? Es cuestión de que alguna persona de fuera, alguna persona extra, os asesore, oigáis las cosas dichas por esta persona ¿Vale? Importante Es un día bueno para encontrar pareja si no la tienes, pero que te ayuden, que te digan O sea, que tú digas, mira, oye, preséntame a esta persona, preséntame a esa muchacha, preséntame a ese muchacho ¿Vale? Que te ayuden un poquito también ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!